Hay policías en cada esquina, ¿aquí? Sí, cada esquina, y a veces cada dos cuadras, más o menos. Sí, familiares, marca amigos, también como amigo. También familiares, he tenido la oportunidad, la mala oportunidad de en medio de este camino de la que es la delincuencia, han muerto. Hola, estoy en la ciudad de Panamá, y junto con un amigo local voy a El Chorrillo, la zona más criminal, más peligrosa del país, ha sido manejada por pandillas durante décadas. La gente tiene miedo de venir aquí, y vamos allí para saber qué hace la población local, qué hacen las autoridades y qué hace la policía para mejorar la vida de los habitantes. El Chorrillo, hace unos 30 años, era el lugar más peligroso, el más peligroso. El Chorrillo, es como Brooklyn. ¿Eso para qué es? Ah, para eso, eso es para el viajero. Nada más para llevar como un recuerdo pequeño del Chorrillo. Bueno, fotos pues, venga, fotos. ¿Ah? Fotos tú, ustedes. Perfecto, perfecto. Sospecho que es uno de los mafiosos locales famosos. Caso antiguo, very good, no problem. Ok. My name is Sweaty. Cualquier cosa por aquí ustedes, decir, somos amigos de Sweaty. Sweaty. Antes no había tanta delincuencia, no había tantos homicidios como antes. Ahora las cosas son diferentes. Ahora hay mucha banda, y ahí no puedes controlarla. Había lugares que dos policías no podían entrar. Tenían que entrar de ocho policías, nueve, diez policías para poder llegar a estos lugares. ¿Por qué? Porque había las bandas, y tú estabas caminando por ahí, por la esquina, y te tiraban piedras, te tiraban agua, te tiraban balas, te sacaban las escopetas, ¡bum! te disparaban. Podemos decir como sectorizarlo, porque más que el Chorrillo no era un lugar de robo, sino más que todo era una guerra entre un grupo de pandillas con otro. Ya San Felipe, sí, había lo que eran los robos al turista, le robaban a los carros. Y así, pues, como que son dos zonas sumamente diferentes, entre una y la otra. Y aquí operan cuatro bandas importantes, que son las que dominan el sector. Si quieres saber cómo vive la gente en otros países, y ver más de mis videos, suscríbete a este canal. ¿Cuántos más suscriptores, más lugares increíbles puedo mostrarte? Toda la vida, ¿alguna vez has formado como parte de alguna banda acá? Muchas gracias. ¿Cuántas bandas podrías mencionarnos aquí que existen acá? Muchas. ¿Podrías mencionarnos como algunas? Noquila, Lominokila, Ventágonos, Ventágonos, Calor. Calor. Aquí, en esta área acá. En esta área. Una banda con otra, siempre había pleitos. Y había mucha muerte aquí. Casi todos los fines de semana, había tres, cuatro, cinco muertos. Una, solamente una calle, les puedo decir en qué distancia, cinco metros de distancia. Y cuando hacía así, el metro siguiente era ya una área de animales. ¿Varios muertos también? Cualquier cantidad de muertos, niños por medio de inocentes, señoras adultas. Cuando empezaron, tenían entre 16 y 18 años. Ah, niños. Sí, niños. ¿Eso fue, o sea, lo hacías por qué? ¿Por necesidad? No, o sea, que de pronto lo que es también el ambiente donde uno crece, o sea, de pronto es lo que uno va, el modelo que uno va copiando. Y al final uno dice, bueno, si él lo hace, yo también lo hago y normal, fue algo normal. Y ahora, podemos decir, no es normal. El ejército americano vino a buscar a Manuel Antonio Noriega. Fue el 20 de diciembre de 1989. Era un general y tenía algunos tratos con Pablo Escobar. Por su culpa, empezaron a destruir la oficina principal de la policía. Y luego las casas, porque pensaban que estaba allí en alguna parte. Esa es otra razón por la que el chorrillo era muy peligroso. O sea, que el detonante es las armas que quedaron en las calles regadas. O sea, ese es el detonante dentro de lo que hoy en día estamos nosotros viviendo como consecuencia. O sea, esa no hay otra descripción. No hay otra razón. O sea, esa es la razón y... Por supuesto, también murieron muchos soldados estadounidenses. Y puedes imaginar la cantidad de armas diferentes que ellos dejaron atrás. Así que la población local se quedó con estas armas. Y entonces empezaron a matarse entre ellos. Los miembros de las bandas empezaron a decir, has matado a mi hermano, has matado a mi primo. Ese tipo de cosas. Entonces, recuerda que al principio, como te digo, ya de ahí, porque al principio eran armas blancas. Quizás primero eran los puños, las armas blancas, luego ahora es armas y no cualquier arma. Ahora son armas de guerra. O sea, que siempre va en manera de aumento de lo que es la sociedad. Ya sea para bien o ya sea para mal. This is for my barrio, this is for my ghetto. Aquellos que nunca se conforman si no llegan el primero. This is for my people, this is for my ghetto. Aquellos que nunca dejarán a su gente por el suelo. Ahora damos clases de inglés a los niños, acá en la estación policial de El Chorrillo. Los niños de la zona vienen aquí después de la escuela. Aquí la escuela dura hasta el mediodía y luego no tienen nada que hacer. Entonces, Víctor ha ayudado a organizarlo todo, a construir todo esto. Y por la tarde, les enseñamos inglés. Además, tenemos agentes de policía que están interesados en esto, así que también los hemos involucrado. Es muy, muy bueno enseñar a los policías. Todos quieren aprender como este tipo de acá. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy... Estoy... Bien. ¿Sí? ¿Cómo te gusta inglés? Un poco. ¿Un poco? ¿Y qué te gusta más, fútbol o inglés? ¡Eh! ¿Qué te gusta más, fútbol o inglés? ¡Fútbol! La gente quiere ser como un jugador, un jugador como un jugador, un jugador como un jugador. La gente quiere ser como un jugador, un jugador, un jugador, un jugador. Los jugadores que vinieron en el 2004 con nosotros, 10, 12 jugadores pertenecieron a la Selección Nacional. Fidel Escobar es uno de ellos, ahora mismo está en el extranjero representando a Panamá. Quiero ir porque hay un futbolista profesional y esta es su casa. Él juega en la Selección Nacional de Panamá. Su nombre es Fidel Escobar. Este es el equipo nacional de Panamá. Y este es Fidel Escobar. ¿Lo ves? Es el barrio más pobre. Y él es como un héroe local. Es como un héroe panameño. Él está jugando en un equipo de Estados Unidos. Y mira, esta es su casa. Sí, señores. ¿En este casa? Aquí en este cuarto. No, no sé en un hospital. Aquí. Aquí usted lo tuvo. Cuando era a los cuatro años, él tocó la bola y lloró. Pero después ya después de eso, como que esto es mío. Esto es lo mío. Y ya lo fui creciendo y lo fui apoyando porque qué más podía hacer. O sea, lo vieron jugando aquí de los equipos que hacen en el verano. Este va a tener un buen futuro. Mira, aquí tiene pegada. Niño que juega a fútbol. Niño que hay que entregarlo al estudio. ¿Ok? Pero esa es la base fundamental para tratar de que nuestros niños nos caigan en la parte de la violencia. La violencia cada día va sumando. Pero también nosotros cada día nos vamos multiplicando para poder erradicar este flagelo, por lo menos, de nuestro entorno. Y hoy día creo que lo estamos ganando. Y como tú sabes, nosotros lo tenemos seis horas a la semana. La calle lo tiene los demás días. Y es un trabajo duro y difícil. ¿Quieres hacer un jugador profesional? ¿Sí? ¿Como quién? ¿Qué quieres hacer en la vida? Futbolista. ¿Fútbolista? ¿Como quién? Cristiano. Soy miembro de Fortaleza Tour, donde la comunidad a través del programa que estamos haciendo realmente ha cambiado su perspectiva. Ya el concepto que había, de que el lugar era peligroso, a raíz del cambio que nosotros hemos dado, ahora es una zona de paz, una zona tranquila. Antes robaban cámaras, antes robaban carteras, pero ahora ofrecen visitas para mostrar cómo viven. Les pagan unos 10 dólares y te llevan por la zona y cosas así. Nosotros con los programas que hemos integrado, por lo menos, Barrio Seguro, es un programa que da el gobierno. Ellos los instruyen y los ponen a trabajar. Hay muchos jóvenes de estos que fueron bandas y han venido a los cursos, a los seminarios que se les dan, y el gobierno les da una oportunidad para que ellos puedan influenciar en trabajar, buscar el sustento propiamente y no hacerlo delincuencialmente. ¿Qué tipo de trabajo hay aquí? ¿Qué hacen vosotros? Los trabajos que ustedes... Bueno, lo que pasa es que hay muchos muchachos que se dedican más a lo que es la construcción. ¿Verdad? La mayoría, lo que es construcción. ¿10 personas? Sí, espera, que viven 10 personas. Ok, sí. Yo soy la unidad de trabajo. ¿Ah, sí? Sí. Porque mi mamá es mayor de ahí y su padre es la unidad de acá. ¿Ah, sí? Entonces, una sola persona... ¿Ella? Sí. ¿Qué trabajas? Sí, ¿qué trabajas? ¿Cómo tienes? ¿Y qué trabajo tienes? En el DIMA. ¿Cómo? Barriendo la calle. Ajá. Aquí, una casa aquí, más o menos, 40 metros cuadrados. Lo máximo que puede tener una casa. Para una familia como grande, como cinco personas. No, no, aquí no vienen cinco personas. Aquí usted puede encontrar. Sí o no. Una familia, ocho personas en adelante. De ocho. Hablando de niños, ¿verdad? De los hijos, de los padres, ¿verdad? Porque, mira, aquí hay muchos proyectos, pero no influyen muchas personas. Porque lo que pasa es que, por lo menos, si tú no tienes un talonario, si tú no tienes un salario hasta cierto nivel, no participas, no entras. Así es. ¿Con electricidad funciona? Es una locura. Aquí los baños es una locura. Y nadie mira los baños. La electricidad aquí no sirve. Vamos a ver, te hemos tomado fotos para el Miguel, el Miguel ha venido y nada. Mira, mira, ahí hay un cuarto que necesitamos, usted me entiende, ¿ah? Venga, venga, para que usted lo vea. Venga, para que vea. Mira, ese es un cuarto, es un cuarto mío. Mírenlo. Esta es como su casa. Este era mío. Este era you. Ajá, mío. Y entonces, mi esposa, la hermana, le prestó el de al lado. Porque tal vez no funcione la electricidad por eso, ¿no? Exacto, por eso. Ah, ¿qué? Que ahí la puerta estaba cerrada, pero como miren, el conveniente la comió. ¿Y tú trabajas, no? No, no trabajas nada. Mira el cuarto del vestido, mira el otro, ¿eh? Entonces tenemos que comprar madera para poder nosotros mismos. Porque si dormimos ahí en el piso, miren, una rata, una zorra. No, no entienden. Mi compañero, también era nosotros mismos para poder tener algo ahí para no vivir y dormir y abajo. ¿Qué otro proyecto sería necesario para...? Claro, empleo también. ¿Empleo? Sí. Ya. Ok. Acerca de la educación también, algo social. Con el control que hemos hecho nosotros y con los programas que se han involucrado, sí hay otros delincuentes que no han querido cambiar, ¿no? Pero ya aquí dentro del sector de Chorrillo y Santana no tienen oportunidad, ¿verdad? De seguir en sus actos delincuenciales. Pero ¿qué han hecho? Han salido afuera, a otros lugares. Cambio de que primero por uno mismo, o sea, lo personal, uno de vivir la misma vida, de ir a la cárcel, de ver que a mitad de mueren, están en el hospital. Al final uno dice, más de lo mismo como que te cansa, pues, y eso es al final la familia de uno, las madres como sufren. Me explico que son las primeras que en este sentido, cuando uno anda en estos pasos, son las que ciertamente viven a primer grado esta situación. Estoy aprovechando al máximo, yendo a la iglesia, yendo a la universidad, trabajando en Fortaleza, atendiendo a mi familia, atendiendo a mis sillas, o sea, y entonces al final esa satisfacción en los personales a la que me hace seguir adelante. Habíamos planeado ir de excursión con antiguos miembros de la banda, pero llamaron y dijeron que estaban con la policía, por alguna razón, y no estarán con nosotros esta noche. No sé qué ha pasado exactamente. Anoche estaban con unos amigos, y la policía vino y exigió algunos documentos. Eh, no sé exactamente qué pasó. No me lo dijeron. Entonces, están en la comisaría ahora. Sí. This is for my barrio, this is for my ghetto, aquellos que nunca se conforman si no llegan el primero, this is for my people, this is for my ghetto, aquellos que nunca dejan a su gente por el suelo, por el suelo. Big Ben. My curfew's tight, and so I'll get straight to it. Damn right, I'm with this ghetto. Everybody on power, no, because this ghetto war. It's Big Guerra, en mi barrio cocinando heroína, traficándome en mi esquina, cocaína y marihuana. Hey, a bitch, I know, they feel the technique at Iguana. This is for los paleteros. Big Guerra, en mi barrio cocinando 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 en mi barrio. Gracias.